y pero amigos el día de hoy bueno anteriormente habíamos construido una que me están parecida a esta vez que traía su cajuela y ahora la vamos a construir de otra forma vamos a poner dos piezas de estas de dos y una de estas de 6 por 2 aparte le cambié la ventana de acá atrás era diferente más bien no tenía ventana y bueno así quedaría esa es la otra parte y acá atrás podría llevarlo yo le voy a poner todos los perros de lego que tengo bueno esto sería todo por este vídeo espero que te haya gustado el vídeo y si te olvido compártelo suscríbete, comenta y dale like, nos vemos en el próximo vídeo, bye chau